Y lo cierto es que ya ha dado una cifra del 50% ya de ese presupuesto previsto de 200 millones de euros para la reactivación del puerto de Cartagena y sobre todo también de actuaciones de integración del puerto-ciudad como un vecino más el puerto, se está ejecutando a buen ritmo pese a la situación tan delicada que estamos viviendo y sobre todo el hecho de que se está trabajando para recuperar la escala de los cruceros, más de 30 ya previstos para septiembre, el cómo se va a ir recuperando la normalidad para que nuestros cruceristas sigan visitándonos con un turismo de calidad durante todo el año en Cartagena como venía siendo habitual en 2019 antes de que estallase la pandemia y en definitiva pues trabajar siempre facilitando las cosas entre las dos administraciones entre la autoridad portuaria y el Ayuntamiento de Cartagena, también dentro del Consejo de Administración que hemos puesto en valor los últimos avances que se produjeron por parte del Ayuntamiento, la Comunidad Autónoma y el puerto para desbloquear la adquisición de los terrenos para la ZAL de Cartagena por parte de la autoridad portuaria, pendiente de ese Consejo de Administración que se convoque de SEPES y lo cierto es que creo que se está trabajando bien, a buen ritmo y que todavía podemos meterle mucha más velocidad teniendo en cuenta que vamos a liderar la recuperación económica y que vamos a intentar que Cartagena salga antes de la crisis y llegue mucho más lejos que otros municipios porque tenemos mucho más potencial. Bueno pues hoy hemos aprobado, hemos celebrado nuestro Consejo de Administración de junio revalidando la posición del puerto de Cartagena como el puerto más rentable de España y hemos dado la bienvenida, la enhorabuena a Noelia Arroyo como alcaldesa y se estrena en este primer Consejo de Administración como alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena y como representante del Ayuntamiento en el Consejo de Administración. Le hemos deseado pues los mejores éxitos que sin duda con su condición de liderazgo, con su ambición, con su entrega, con su trabajo y con el buen equipo que le rodea, con esa altura democrática de consenso, de trabajo, de entrega, pues sin lugar a dudas va a tener los mejores éxitos que van a ser los éxitos para la ciudad, para el puerto de Cartagena y para la región de Murcia.